¡Suscríbete al canal! ¿Sigues con lo tuyo? No sé por qué vas en esta dirección No entiendo nada Vale, podemos ir con las... A la araña ¿Puedo subir? A ver, no puedo... No, no puedo volar Esto es para planear Pero no tengo potencia para... No, no tengo potencia para planear Bueno, pues planeamos lo que podamos Y chicos, nos vamos directos A la siguiente visión de la historia Que dice algo así como el traje arenoso De los cristales de memoria de Marco De los que me habló Maís Debería ir a... Hola Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bueno, estos recuerdos de Marco Lo han aprovechado evidentemente Para incluir este tipo de enemigo, ¿no? En los enemigos estos de arena Aquel, aquel Hola, ¿qué tal? Ya sabéis que si les metes electricidad Los dejas... O los dejas muertos Vale Vamos a ver el cristal ese ¿Qué tiene? Más recuerdos a Marco Supongo Uf Se ponen los gatillos ahí duros Tío, está guapo eso La opción de girar Pero tampoco es que pueda girarlo mucho Pues no lo sé No sé quién es Kimia Eso lo descubriremos próximamente ¿Por qué no me deja...? Ahora No me he dejado de usar R2, tío Esto de los gatillos Que tienen El tema este de los sensores Según el momento En el que estés en el juego Tienen su gracia a veces, pero Pero hay otros que se quedan ahí Parece que se quedan los gatillos ahí bloqueados Vale Vamos a... No sé a dónde estoy yendo ahora Estoy yendo a casa de Peter Creo que estoy yendo a casa de Peter Estamos yendo a cambiar el traje Porque habló algo de que tenía el traje lleno de arena y tal De hecho se llama traje arenoso La misión esta Así que entiendo yo Downtown Queens Estamos en Queens El barrio donde vive Peter Pues sí Peter es de Queens Estamos yendo a casa de Peter, ¿verdad? Persecución a toda velocidad Puf En otro momento Ahora no va a ser Vale Hemos desbloqueado el apartado de los trajes Has recibido una ficha de ciudad Puedes adquirir nuevos trajes Con fichas de ciudad Componentes y otros recursos Esto de los trajes Y de tener un montón de trajes aquí Para desbloquear Me gusta Me gusta bastante También puedes crear nuevos estilos Para tus trajes Crear los estilos Para el traje avanzado 2.0 Vale Traje avanzado 2.0 Ah, es este mismo que tengo Ah, el mismo traje Ahora tiene diferentes colores Oh Vale Los trajes con estilos Cuentan con 3 estilos alternativos Además del original Es el mismo traje Mismos efectos Pero diferentes colores Hostia, si el amarillo está guapo Está guapo el amarillo, ¿eh? Y el que en lugar de azul Lleva negro También me gusta, tío Y además el tono de rojo Es un tono diferente El otro El otro me gusta bastante menos El otro es invertir El rojo y el azul No me gusta mucho eso Vale Y ahora puedo elegir un estilo La verdad es que Spider-Man de amarillo Es un poco raro Pero, venga Vamos a pillar al negro Va, el negro me mola, ¿eh? Conforme avance Se desbloquearán Trajes y estilos adicionales Adquiérelos con fichas de ciudad Y otros recursos Vale, además de eso Debo tener varios trajes Efectivamente Que son de haber comprado La edición de no sé qué Traje de Aurantia Traje Apocalíptico Traje táctico Traje de Mono de piedra Y traje del siglo Veinticinco La verdad que tampoco son No me llaman mucho la atención Estos trajes, ¿eh? Quizás están a lo mejor Así, estos tonos blancos Y tal El resto no te creas tú Que me llamaban mucho la atención Y este es el traje de caballero araña Con capa, tío Como el caballero luna Caballero luna Personaje de Marvel Los colores parece que son un poco Los mismos que el del original Que tenemos Vale, luego podemos crear Oh, el traje clásico, ¿vale? Traje escarlata 3 Y el traje avanzado Traje avanzado Es el traje del primer juego, ¿verdad? Eh, diría que sí Diría que ese es el del primer juego Y este traje avanzado 2.0 es el de El de este juego, vaya Vale, está Está interesante, ¿no? Está interesante Eh, tengo componentes Sí, tengo componentes y fichas de ciudad Vamos a hacernos Este, por ejemplo El traje avanzado Vale, y ahí veis los estilos Como toco los estilos Vale, al cuadrado Cuesta 10 componentes Vamos a darle Y... Míralo Tenemos este azul Colores invertidos Negro y blanco Está guapo Colores un poco que vamos a llevar Cuando llevemos el traje de nuevo Con Veno Y este último Es el último poco Poco, poco raro Vale, pues me voy a poner el negro De hecho me lo he puesto, ¿no? De hecho, tengo ajustado el negro A ver, quería cambiar a Miles Ahora aquí Me he puesto el negro, ¿no? Ahora, ahora Vale, y con Miles Pues bueno, también tenemos varios Traje de negocios familiares Traje clásico Traje pista Hostia, este traje no es el de la película esta De animación Sí, sí que es Y luego los trajes especiales Traje codificado Biomecánico Este está guapo Este creo que lo teníamos en el anterior juego De hecho, diría que son trajes Que hemos visto en el anterior juego Casi todos Eh, vale El biomecánico no está nada mal, eh Me mola, eh El diseño de este Vale Y luego de estos aquí O bueno Me podría hacer alguno Vamos a hacer los Los estilos ¿Puedo hacerlo? Sí Vale Este se parece más al de Peter Este rojo Este otro Mira Le da ese rollo eléctrico, ¿no? De De Miles, vaya Eh, no está mal No está mal Vale, vamos a ponerle este Vamos a ponerle este, eh No me disgusta nada Este así con El toque azul eléctrico ese De Miles Me gusta, tío Vale, bueno Eh, puedo crear aquí más Y tal, y tal, y tal Venga, vamos a hacer este, por ejemplo Vamos a hacer este Y vamos a hacerle los estilos Y los vemos Ahí está Vale Eh, bastante clásico La verdad No tiene nada así Súper especial Vale, pues Mira Ahí los tenemos, chicos Luego, por aquí ¿Qué podemos hacer con Los artilugios y tal? Vamos a ver que aquí uno ¿Qué significa uno? Estos son las mejoras Sí Aumenta la rapidez Con la que se rellenan Los lanzatelarañas Vale, creo que sí Que vamos a ponerle esa mejora Luego tenemos el lanzamiento Y el atraparaña ¿Qué es el atraparaña? Vale, tiré varios enemigos Haciendo el mismo sitio Para dejarlo uno en el otro Se los tengo que daría Yo esto lo he utilizado Pero no sabía que lo tenía Eh, vale Podríamos Tenemos componentes para mejorar Uf No, no, no Estas mejoras son caras Uf Estas mejoras son caras No son mejoras de traje Y luego Vamos a hacer mejoras en mails ¿No? Ya que estamos Eh, carrera de veneno Venga, vamos a poner la carrera de veneno Y luego No tengo más puntuabilidad Así que de momento Ahí Nos vamos a quedar, chicos Y traje Bueno, puedo crear más Pero gasto componentes Prefiero lo mismo La verdad Los trajes son simplemente estéticos Al menos Estos primeros parece Que son simplemente estéticos No, no, no No sé si ahora algún traje que Es que no recuerdo Me quiere sonar a mí Que los trajes tenían Sus propias Sus propias características Que no eran simplemente Eh, estéticos Pero ahora mismo Yo no estoy viendo Si tienen algo especial los trajes Yo ahora mismo no los estoy viendo Bueno, no sé Eh, si son simplemente estéticos Primero intentaremos mejorar los artilugios Que es lo que vamos a utilizar en combate Lo que nos va a ayudar En la historia Vale, muchísimo texto Sí, muchísimo texto Pero vale Hemos desbloqueado todos los trajes Oye, voy a tu casa a dejar algo ¿Tienes la puerta de atrás abierta? Ah, no lo sé He salido con prisas esta mañana Nos vemos allí Vale, igual Maisy, tú volved al Insti, ¿vale? Sí Sí, sí Ya, claro Sí, seguro Verily, seguro Sí, eso Ahí nos vamos a reír Ojo, ¿y este? Este o esta Ah, este es Meri Jane Joder Lo amo todo yo a Meri Jane, ¿no? Uf, tiene algo raro en la cara, ¿no? ¿Qué pasa? Me han echado Oh Con lo emocionado que estabas con el trabajo Sí, tenía todo el semestre planeado La semana que viene íbamos a hacer un helicóptero con batería de patata Oh, lo siento mucho Y es posible que yo también acabe en la cola del palo Anda Donde está despidiendo a gente Algo así Dice que quiere instaurar una meritocracia rática ¿Y qué significa eso? Que quien no escriba una historia de portada para la semana que viene está en la calle Anda Bueno No te preocupes porque eres su mejor periodista ¿Qué hay ahí? Libros de Sincaria sin vender Ya casi no hay sitio en casa ¿Con las reseñas que tenías? He vendido 14 copias A la gente no le interesa Sincaria El Bugle es el mejor medio que hay para marcar la diferencia Pero si me echan, no sé lo que hay ¿En serio lo necesitas para lograr tus propósitos? Ya he intentado demostrarle al mundo quién soy yo 14 copias He de cambiar las cosas desde dentro No he podido limpiar Ya ¿Al fondo? Sí ¿Cómo tiene la casa, Peter? Voy a limpiar un poco ¿Ordena la casa? ¿Cómo? ¿Y qué hago? Hay un montón de cajas Por todas partes Esta fruta ¿Por qué están rojos los plátanos? Deberían estar negros, los rojos La verdad Me gustaría pillarme unas vacaciones Pero No me lo puedo permitir ¿Y por qué no vendes la casa? No Puedo O sea, podría Pero No puedo Esta es la casa de la tía May ¿Por qué no lo dejas coger esto? Ahora Oye, ¿le has dado otra vuelta Lo de mudarte? Ya lo hemos hablado Tengo que estar en la ciudad Donde está la acción Piensa en las cenas románticas Que tendríamos ¿Cuándo fue la última vez Que cenaste en casa? Tú sé Peter, Peter ¿No puedo girarlo Para ver qué hay detrás? No ¿Esto qué es? ¿El calendario? Bueno, el calendario es lo de arriba Esto es Una factura Sí Peter Parker 15 de Unfound Ave Forest Hills New York 11375 Recibo de cobro de hipoteca No me cuenta No sé qué Cantidad deudada 4.664 dólares Explicación de cantidad deudada Pago mensual regular 4.419,24 dólares Comisión por retraso 344,76 Muy bien Capital pendiente 494.000 dólares ¿Pero cuánto cuesta la casa esta, tú? ¿Y por qué está pagando Más de 4.000 dólares Al mes de hipoteca? Qué locura, ¿no? Amortización restante 277 meses Ah, perfecto Interés del 6,89% Toma ya Madre mía Joder Vale, vale, vale Que la hipoteca Que es que May Rehipotecó la casa Para poder mantener Festín A nivel social Es una obra muy bonita Pero yo no la haría Jamás eso Hipotecarme yo a mí Para mantener a los demás Estamos locos A ver ¿Esto es Peter? Balance A ver ¿Dónde encuentro yo eso? Eso parece la habitación Veo la tabla periódica Un cuadro de Raro Detrás de Peter Tapándolo Pone first No sé qué Y un dibujo a la pared Avísame si encuentras algo Yo voy a seguir cotilleando Estas fotos Que no me habías enseñado Por eso está La puerta de arriba A la habitación de Peter Que tiene que estar El baño No parece estar La habitación de Peter Esta de aquí atrás ¿Dónde estaba el boquete? ¿A la tabla periódica? ¿Detrás de esto? ¿Dónde está? Es que creí que había oído Una rata En la pared Oye ¿Qué te pasa? Nada Solo estaba Cuando tenía tu edad Era capitana del equipo De debate Capitana del equipo De fútbol Y a la vez El segundo violín De la orquesta Y cada año Tenía que añadir Algo nuevo En mi lista Pero el año Que entendí añadir A mi lista Una matrícula de honor Me vine abajo En vez de ser buena En algunas cosas No era buena en nada Así que Decidí limitar El equilibrio Es un proceso No una meta Y lo sigo trabajando ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Interesante flashback Cosas interesantes También que mencionar De ese flashback La tía May En ese momento Todavía no sabía Que Peter era Spiderman Y luego No le sorprende Que de un puñetazo Haya reventado La pared Eso Yo de un puñetazo Probablemente me reviente La mano No revienta la pared A ver Llámame loco Pero Las personas normales No rompen paredes A puñetazos La tía May No se sorprende En ese momento O es que a lo mejor Ya sabía que Peter Era Spiderman Y no quiso comentar Nada No lo sé No lo sé ¿Eso quiénes son? ¿Eso es el tío Ben? El tío Ben Era un Don Juan Bueno, el tío Ben Y aquí en Festín Food Emergency Aid Seltzer Training Muy bien Oh, mira La pelea esa que tuvo Esto es Justo cuando Muere el tío Ben Que Se mete a A un combate De boxeo era Si no me equivoco ¿No? O no Era wrestling Vale Crasher Hogan Contra la araña Una de las primeras veces Que se ve a Spiderman Traje parece el clásico Que hay aquí A ver Quiero ver los detallitos Muchos detalles de ciencia Por supuesto Peter Una persona inteligente A ver Algún detalle más Que podamos ver Este es el Empire State Este es el Este ¿Qué puente es? No sé qué puente es este La verdad no sé Tampoco soy experto yo En monumentos Estadounidenses ¿Vale? No sé si es el Golden Gate No, no sé No, no tengo ni idea Porque había tabla Periódica Un taladro A ver Aquí había fotos ¿Este es Harry? Probable que sea Harry Probable que sea Harry este Probable que sea Harry Empire State University Primer lugar en ¿Esto qué es? Tensile Strength Test Tensile Strength No sé qué es Tensile Strength Fuerza Es un Un test de fuerza Esto Es un test de fuerza Pero Tensile No sé si referías a la tensión Fuerza de tensión No lo sé Y por aquí más libros Y tal Vale Creo que no hay mucho más Que ver en esta habitación Esta habitación Supongo que es la de la tía May Sin más No, no, no hay mucho que ver Mira aquí A veces Viene en oleadas Y pega fuerte A veces Aún se acuerda de ella A veces ¿Me quieres baño? ¿Un baño rosa? No sé por qué Rosa todo el baño ¿Velas en el baño? No sé En mi casa no hay velas en el baño ¿Eh, Peter? La balsa traslada mañana Dos presos a Ravencroft Para evaluación ¿Han dicho a quién? No Pero lo averiguaré ¡MJ! ¡Hombre! Justo el que veíamos hace un momento ¿Quieren que me des abrazos? Lo siento ¿Hari? Te echaba de menos También yo a ti Su pelo de May Lo siento ¿Qué tal por... Europa? Siento ese rollo He estado aislado por el tratamiento Y no quería teneros preocupados ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era En pasada Ahora Dicen que está en remisión Pero Harry, eso es... No puedo creerlo ¿Estás? Genial Así me siento Tengo que trabajar ¿Cenamos mañana? Connie Island Como antaño Es una cita Eso es nuevo Es algo que aprendió Cuando estuvimos en Shinkai Siento venir sin avisar No, qué tontería ¿Quieres pasar? En realidad Es que preferiría Que diéramos una vuelta Claro Es increíble Que aún conserves Ese cacharro He pensado en Una vuelta Como las de antes ¿Es mi? ¿Es mi? ¿Es mi? ¿Queja bici? Nah, la encontré en internet Pero se parece, ¿verdad? Vaya Sí Son las mismas Pegatinas y todo ¿Seguro que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí ¿Dónde vamos? Eh Antes de seguir Me surge aquí Una pregunta ¿Sabes Harry Que Peter es Spider-Man? No lo sé ¡Uf! Bueno ¿Y el simbionte ¿Dónde está? ¿Dónde está Venom? Hay muchas preguntas aquí con Harry ¿Vaya? ¿Vaya? Este es el instituto donde estudiaron juntos Está exactamente igual que hace 10 años Ey, 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 ey Gracias Vamos ¿Por qué hemos venido? Para adentro Para adentro Para adentro Homecoming Homecoming ¿Referencia a la película de Spider-Man? ¿Por qué me preguntas ahora? Horror Night Volleyball School Quiero leer cositas A ver si yo que sé A ver si hay detallitos ¿No? Que supongo que sí Sigue, sigue, sigue Ahora voy A mí no parece que haya Nada más interesante Aparte de eso de Homecoming Que te lo está poniendo ahí en grande Como referencia A la película ¡Ojo! Algo muy ruidoso Eh, sí Momentáneamente Olvidé decirte Que le enseñé La presentación A mi madre Le pareció una pasada Pero puso una pega El nombre Dijo que deberíamos llamarla Curar el mundo La leche Es perfecto ¿Verdad? Dale, dale ¿Por qué hay gente De guardián En un instituto? Te veo en el gym Eh, ¿quién anda ahí? Tenemos un problema Socorro, socorro ¡Hostias! Te lo ha llevado pegado Tiene toda la pinta De estar en el techo Efectivamente En el techo Efectivamente Necesito recargar El lanzatelarañas Espera Tengo una recarga En el laboratorio De fotografía Todo esto Sigue siendo nuevo Para mí Tengo que controlar Mejor los fluidos Vale He entrado aquí Por aquí no era, ¿no? Por lo que veas Vale, aquí sí Vale, pero no decía Que tenía una recarga No sé dónde Vale, lo de la recarga Parece que Eh Ah, que hay una teoría De un fantasma y todo Ah, puedo entrar En el conductor Conductor de calefacción Ideales para una araña A ver ¿Dónde he dejado Mi líquido de telaraña? ¿Aquí qué hay? Admito que aquí Se nota la admiración Hostia La torre de los vengadores Que estaba en el primer juego Y que supongo Que están aquí también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame interactuar Está un poquito pesado El tío este, ¿no? Repito Sigo sin entender Esto de la vigilancia En un instituto Listo Vale Vale, me está indicando Claramente Que suba Pues ya Ya ha pasado Ventilador Hostia Las mochilas de Peter Perdidas por todas partes ¿Eh? No me quito A este tío de encima Tengo que distraerle Para poder salir ¿Qué es eso? Allá que voy Corre muchachín Vale 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 Y como ¿A dónde tengo que ir? Por aquí Y ese sigue veniendo Para acá Qué pesado ¿Qué pasa? Nada de fantasmas Solo una araña Un pelín oxidador De verdad No le he escuchado A punto A punto A punto Oye 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 Y esto Y esto Y esto De estar aquí Que si montando en bici Que si jugando Al baloncesto Pero bueno ¿Qué has hecho con la casa ¿Qué has hecho con la casa de May? Aún nada Estoy ocupado Y me resulta Raro Hacer cambios Entiendo Tiene que haber sido duro Pete Sin prisa De acuerdo Dale ahí Cuando se mude MJ Ayudará con la casa No lo sé ¿No te ayudará? Quizá no se mude Ah Bueno Desde fuera Parece que estáis bien Y en tu casa Saldrá bien Como siempre Ya verás Hostia Es que puedes tirar Inclinando el mando Esto es una locura Que las primeras Lo he hecho con el joystick Porque no había leído Pero es que puedes Inclinar el mando Para apuntar a la canasta Tío Esto es una barbaridad No, no, no Esto es una barbaridad Lo necesitaba Yo también Pero Aún No hemos acabado Oye ¿Qué estás tramando? Conozco esa mirada ¿Sabrías encontrar Tu taquilla? Ojo que sigue El flashback ¿Dónde crees Que estará el guardia? Supongo que en el ala este Pues vamos a tu taquilla Y cogemos el pen ¡Démonos prisa! Vale Lo voy a dejar aquí ¿Puedo guardar? Sí, supongo que puedo guardar Chicos Lo dejamos aquí ¿Vale? Interesante Este reencuentro con Harry Ver un poquito el pasado Cuando eran jóvenes Cuando estaban en el instituto A ver cómo No sé a dónde Quieren llegar con esto Pero Pero vale Vamos a Seguir disfrutándolo Aquí Nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! Gracias por ver el video.